Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta viendo adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero morir, que morir Es que tú tienes dos, que yo nunca hice Ella se hace la bruta pa' cotizar Si conmigo en frente ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mi, se mata Yo sigo tranquila como una paloma de fina Ella se pasa en su veneno y yo de aquí no me voy Esta pa' mi ninguna va a poder quitar No lo entiro Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borro Eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borro Eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Y te hace ya te contacto con todos tus caprichos Yo te llevo a un malecón por un caminito Me dicen que tú no me ames como un riffra Porque me llevo hablando un mambo pa' ti que no lo permite Yo se lo dejo con la culpa de que tú te enamores Y traerte con plas flores Yo compro conmigo Yo soy loca con mi tiro Yo lo dejo conmigo Yo lo dejo conmigo Gracias.